¡Uy, amigos de Azteca 13! ¿Qué, Karen? Tengo otra persona aquí atrás, pero bueno, les voy a dar más pistas a ver si ahora sí le atinan. Va, una, actriz, dos, cantante, tres, escritora, cuatro, empresaria, y por si fuera poco, ha posado en revistas para caballeros. A ti ya se te está haciendo agua la boca, ya te vi, pero ¿sabes qué? Vamos a descubrirlo mañana, porque yo también me muero de la curiosidad, la verdad. Vamos a ver el Gran Sofía de Estrellas a las 7 de la noche, mañana. ¡No te lo puedes perder!